Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Ellos fueron, salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, Llama a los jornaleros y págales el jornal. Empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él le replicó a uno de ellos, Amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos. ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta parábola tiene una interpretación tradicional que significa que en cualquier etapa de la vida Dios nos llama a la conversión y a todos nos va a dar la misma salvación, la entrada en el mismo cielo. Yo creo que se entiende, todos la interpretamos. Pero hoy yo quisiera suscitar una reflexión acerca de aquello que dice Dios. ¿Acaso me vas a cuestionar porque soy bueno? ¿Acaso tienes envidia? Dios es bueno. ¿Cómo actúa Dios? Con una generosidad. Esta parábola nos habla de la generosidad de Dios. De cómo Dios de verdad que paga el ciento por uno. Nosotros le damos tan poco a Dios y Dios se desborda en generosidad. Uno hace una pequeña oración de fe y un segundito de oración de fe como un granito de mostaza. Hermano, nos transforma la vida. Es la generosidad de Dios. Y quiero invitarlos a contemplar esta grandeza de Dios. El corazón tan bueno del Dios que nos creó. Si no fuera tan bueno, ya nos hubiese destruido, hermanos. Merecido tenemos nuestro castigo a causa del pecado. Pero Dios es tan bueno que mira cuántos errores has tenido. Mira cuántas veces has caído en la vida. Y su brazo no ha temblado para decirte, levántate, agárrate de este brazo. Vamos adelante. Y Dios te sigue dando su presencia, su amor. Y Dios nos ha perdonado. Qué bondad la de Dios para con mi familia. Qué bondad la de Dios para conmigo. Los papás que me ha dado. Todo lo que ha puesto a mi alcance. La gente hermosa que ha puesto a mi alcance. Qué bueno es Dios que me da esta oportunidad de compartir su evangelio. Reflexionemos, meditemos. Los santos dicen que algo que ha logrado la santidad en ellos. Ha sido la meditación en las cosas de Dios. Hoy los invito a meditar en la bondad de Dios. Haz un examen de toda tu vida. Y mira que toda tu vida es la manifestación de la bondad de Dios. Y si eso te hace suspirar y decir, realmente qué bueno es Dios. Qué maravilloso ha sido Dios conmigo. Pues te invito a dar el segundo paso. Y empieza a ser bueno. Si Dios ha sido bueno contigo, vamos a ser buenos con el otro. Hoy alguien te va a pedir un favor. Trata de ser bueno. Alguien se equivoca contigo hoy. Trata de ser bueno. Perdónalo. Actúa con bondad. Pídele a Dios esa gracia. Y le quiero tener un corazón como el tuyo. Yo quiero ser bondadoso. Yo soy muy tacaño. Me cuesta dar mi tiempo, mi dinero. Ayúdame Señor. Quiero ser dadivoso, bondadoso como tú. Hermano, y toda oración que hacemos con fe, Dios la escucha. Empieza a practicar en pequeñas cosas. Haz un favor hoy con alegría. Comparte este evangelio. Esto es parte de la bondad. Darle a alguien la palabra de Dios. Hacérsela llegar a su dispositivo móvil. Comparte el video. Dale like. Haz que otros se nutran. Sé bondadoso. Tarea al día. Contempla la bondad de Dios. Y después de contemplarla, sal animado a tener bondad con todo el que se encuentre contigo. La gracia del Señor con ustedes. Y les bendiga Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Santo día en el Señor. Amén. 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 Amén.